¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. La comunidad de Destiny se vuelve a reunir para hacer algo realmente increíble y no es como el otro día que estaban discutiendo sobre si Oryx aparece delante o detrás de la sala, sino para ayudar a un guardián a cumplir su sueño. Es muy importante y mucha gente ya está colaborando en ello. Como veis en el post en redes publicado por Lunar Penguins ya ha alcanzado más de 12.000 y pico likes. Además también se ha compartido en el resto de redes sociales y demás y mucha gente ya está al tanto. Igual ya habéis oído hablar de ello, aunque quizás no sabéis de qué va todo esto. Entonces, os cuento. Aquí tenemos un post por TheDatGaming y nos dice lo siguiente. El 2 de mayo de 2020 su familia y él perdieron a la mayor debido a Ewing's sarcoma, que es un tipo de cáncer pediátrico agresivo. El septiembre, antes de perderla, fue la primera vez que él nos empezó a pedir a la comunidad que fuéramos dorados, es decir, que equipáramos shaders dorados durante el mes de septiembre, ya que es el mes de... bueno, el que llaman la atención al cáncer de jóvenes, supongo que se podría decir, de niños pequeños, ¿no? Y básicamente es para llamar la atención a ese tipo de causa, ¿vale? Durante el mes de septiembre. Y el oro, de hecho, es el color asociado con ello, ¿vale? Entonces quería que todos fuéramos dorados durante el mes de septiembre. No hay ningún tipo de ganancias monetarias, ¿vale? Es simplemente un gesto de apoyo que ha pedido un padre al resto. Esta vez ha vuelto a pedirlo y esta vez la comunidad lo ha escuchado definitivamente, como veis, se ha compartido. Entonces, lo que nos pide es que seamos dorados durante el mes de septiembre, lo cual, de hecho, ya es genial simplemente por hacerlo como comunidad y si es para cumplir el sueño de este guardián y por apoyarlos, pues, qué mejor causa que esta. Entonces, titanes, cazadores y hechiceros están equipando sus mejores shaders dorados. Y bueno, en caso de que queráis ver la imagen algo más ampliada, aquí tenéis la foto de la familia. Y ahora, de hecho, vamos a pasar por una serie de recomendaciones de shaders para que podáis ir bien flama y podáis ayudar bien a la causa, apoyar la causa con estilo. Entonces, aquí, en este post, Mario ha compartido varios shaders que os he buscado en LightG para que los veáis en español, ¿vale? Tenemos tesoro de Calus, este es el que veréis que yo llevo equipado ahora mismo, nos sombra de Calus, bienvenida de la aurora, corona verde, oro de hierro, pequeño pause, estos primeros que he mencionado ya no se pueden obtener, son shaders que igual tienes y que puedes probar, ¿vale? Todos son de oro, tienen algo de oro. Y ahora estos que voy a mencionar sí los puedes obtener actualmente incluso algunos gratis, ahora os explico. Tenemos garras de medianoche, vestigios de oro, imperio dorado, pan de oro y finalmente testugo. Ahora, ¿estáis seguros de que habrá algún que otro shader dorado más? ¿Vale? Pero esas son algunas menciones. Aquí veis que ya estoy bien equipado con oro. Este, por cierto, es el de tesoros de Calus, el que traigo equipado. Y como os iba diciendo, hay una forma muy rápida de equiparte con un buen shader dorado, aunque no sepas cuál es, si lo tienes o qué onda, ¿vale? Es tan fácil como irte a la tienda de Eververso. Sí, Eververso, no te voy a pedir que compres nada, no te rayes. Vete a Archivo. En Archivo hay un apartado, paquete de shaders del año 1, que cuesta mil pavos. Bueno, mil pavos, mil de lumen, ¿vale? Esto te lo puedes comprar en un suspiro. Entonces, esto incluye pila de shaders y como veis hay varios de los que he mencionado. Tenemos vestigios de oro. Es un buen shader dorado también, con ciertas armaduras queda mejor, ¿vale? Se ve más dorado que oscuro, eso depende de las piezas que lleves equipadas. Molaría, por cierto, poder aplicar shaders exóticos, igual que se hacen en las previews. Es decir, ¿por qué se puede aquí? Y no lo puedo, pero, ¿sabes? Pinche bungee. De cualquier modo, desierto de oro también vendría a ser una mención. Este no es tan dorado, pese a que se llama desierto de oro, pero ahí está. Quiero recordar que estaba el de garras de medianoche. Aquí está, este es el otro dorado que os había mencionado antes. De nuevo, hay ciertas armaduras con las que destaca más el dorado que el oscuro, así que podéis jugar con ello. Y además, también en este paquete en general, pues hay un montón de otros shaders que igual os pueden molar, porque sí, ¿vale? Como os digo, son mil de lumen. Así que con esto podéis ir dorados, también podéis pillar algunas de las sugerencias que os he mencionado antes. Como os digo, todos los otros shaders son increíbles. Como os mencionaba, ahora mismo tengo equipado el de tesoro de Calus, ¿vale? Recordad que aparte, o sea, desde este panel, ¿vale? De personalización de apariencia, podéis cambiarlo todo completamente con un solo clic. Me parece que por aquí tenía el de la temporada anterior para ver cómo me quedaba el de testudo. Ahí está. Bueno, con esta armadura no destaca tanto. Este es otro de los dorados, pero bueno. Y seguramente tenéis más, ¿vale? Como os digo, los que he mencionado no son todos. Decidme cuál es vuestro favorito abajo en los comentarios, cuáles recomendaríais de los que no he destacado aquí en el vídeo y cuál estáis llevando vosotros. Oye, creo que esto es algo genial, ¿vale? Por fin la comunidad se une para algo bonito. Y bueno, no es la primera vez clave, la verdad que la comunidad es genial. Lo hemos hecho multitud de veces. Esta vez para apoyar a todas esas personas que están pasando por el cáncer y para llamar la atención. Así que, ey, equipa tu mejor shader dorado, compártelo con tus panas, ten un buen día, una mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y ese portazo no estaba planeado hacia el viento, ¿vale? Pero sí, es una señal, ¿vale? De que tienes que hacerlo ya. Vamos. Sí, bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vais a verlo. Adiós. Adiós.